Los organismos de socorro de la ciudad monitorean cada 15 minutos al río Cauca y a varios de sus afluentes. Hasta el momento han podido establecer que el caudal del río Tutelar está alto, pero estable. Ríos como el desbaratado, el palo, el río Cali y el río Cauca están en permanente chequeo. Cerca al puente de Juanchito se encuentra esta estación desde donde se coordina y se monitorea permanentemente el cauce del Cauca. Encontramos ocho casas con afectaciones menores, estamos realizando el censo. Aquí hemos estado todas las noches, tenemos unas medidas que pueden mirar ahí, las ponemos desde que iniciamos el punto aquí el viernes, pusimos las medidas y cada 15 minutos estamos dando ronda y midiendo cuánto sube más o menos el caudal. Este monitoreo ha permitido verificar en tiempo real los niveles del Cauca, cuyo caudal sigue en aumento moderado. El incremento ha sido leve, está alto, más no con posibilidad de que se nos meta a las viviendas. Precisamente les damos la tranquilidad, un parte de tranquilidad, está siendo monitoreado. Las alarmas tempranas están activadas, todos los organismos están activados. Ustedes pueden ver aquí organismos de socorro, organismos de seguridad para proteger y verificar que nada vaya a suceder. Si algo llega a suceder nosotros, haremos lo necesario para que estas personas evacúen si es necesario. Esta alerta por el fuerte invierno continúa en todo el Valle del Cauca.